En un tiempo agradable, se relajen con harina, huevo y terminen así. Él es Gaturro, un fenómeno infantil con 5 millones de seguidores en el mundo. Más de 400 mil viven en Chile. Es un éxito en la web, en el cine y por supuesto en el espacio que nació, la literatura. Y atención niños, porque Gaturro estará con ustedes este fin de semana. Gaturro va a estar conociendo a los niños, ese es su principal objetivo. Conocer a los niños, conocer dónde están sus libros, conocer cuál es la opinión que tienen los niños sobre él. Gaturro visitará el sábado Feria Mix del Panorámico, las librerías que Leo y Donoso en Providencia y el domingo va a recorrer el Alto Las Condes en la mañana y el Parque Arauco en la tarde. Para obtener mi mano. Ni se te ocurra la... 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 ¿Qué? Que?